Bendice mi corazón y quiero compartirla contigo Dios cuida de mí Y Dios cuida de ti Cátala conmigo Necesito aprender un poco aquí Necesito aprender un poco ahí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Si la puerta se cierra aquí Otras puertas se abren ahí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Cántalo conmigo iglesia Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no amo sol Yo no estoy solo porque Yo sé Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no amo sol Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí Sin mi vida no hay dirección Y tomaré una decisión Yo sé que existe alguien que me ama Su mano me sostendrá Si la puerta se cierra aquí Si la puerta se cierra aquí Otras puertas se abren ahí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no amo sol Y no amo sol Yo no estoy solo porque Yo sé Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no amo sol Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí Iglesia de Dios cuida de nosotros Nunca nos deja solo Nunca nos desampara Él prometió que estaría con nosotros Todos los días hasta el fin Le vuelvo tus manos al cielo Y dile gracias Señor Gracias Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no amo sol Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no amo sol Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Yo sé Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Hace ya tanto tiempo Que te escuché Para ver esa promesa Ha sido largo Este camino Y mis pies están cansados De seguir Hay han quedado Todas mis fuerzas Todas mis fuerzas Solo un poco Solo un poco Para ver No tenía esperada No tenía fe No tenía fe En manantiales En manantiales De bendiciones En manantiales Disfrutando Tengo paz Aquí estás Aquí estás Eres fiel Eres fiel Eres fiel Eres fiel A tus pies Arde mi corazón A tus pies Entrego lo que soy Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste Me acercaste A tu presencia Me levantaste Hoy me postro A adorarte No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies Al de mi corazón A tus pies Entrego lo que soy Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste A tu presencia Me levantaste Hoy me postro Hoy me postro Estar a tus pies Estar a tus pies Estar a tus pies Estar a tus pies Y aquí Permaneceré Postrado a tus pies Y aquí Permaneceré A los pies De Cristo De Cristo Y aquí Y aquí Permaneceré Y aquí Permaneceré A los pies A los pies De Cristo No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies Estar a tus pies Estar a tus pies Y aquí Permaneceré Postrado a tus pies Y aquí Permaneceré A los pies De Cristo Aquí Permaneceré Permaneceré Postrado a tus pies Aquí Permaneceré Permaneceré A los pies De Cristo A los pies De Cristo A los pies De Cristo De Cristo Bás O Expressedé Señor Cúbreme Cúbreme Abrázame Abrázame Y escóndeme Bajo tu santo Señor No mereces ir Deja que sienta De tu gracia Y de tu amor Cuando en las noches Me inunda el temor Y siento que La soledad Se apoderó De mí Y cuando siento que No vaya estoy aquí Cúbreme Abrázame Escóndeme Bajo tu santo Bajo tu santo Cuando en las noches Y la inseguridad Y la inseguridad Pero puedes correr a Dios Escóndeme Escóndeme Y la inseguridad Y la inseguridad Y la inseguridad Tu santo Y la inseguridad 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 Tu amor Dale ese aplauso fuerte Dios te bendiga Ha sido un honor Adorar contigo esta noche Dios te bendiga Bendiciones que tu nos das cada día Cristo salva Te da toda la gloria a ti Señor Dios manda Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu Enciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restáurame Señor Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu Enciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restáurame Señor Mándala lluvia Mándala lluvia El rocío de tu amor Llenando hoy las vidas De tu pueblo Señor Mándala lluvia Mándala lluvia Mándala lluvia El rocío de tu amor lluvia 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 Mándala lluvia Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando hoy las vidas, de tu pueblo Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando hoy las vidas, y cámbiame Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando hoy las vidas, de tu pueblo Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando hoy las vidas, y cámbiame Señor. Música 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 en mí toca mi mente mi corazón llena mi vida de tu amor quédate en mí Dios Espíritu quédate en mí que sea su oración en este momento que no nada más salga de labios sino que salga de corazón que sea tu oración en este momento oh clamamos a ti Santo Espíritu tu te mueves en este lugar tú estás para consolar para aliviar a los cartíos muévete en mí muévete en mí muévete en mí muévete en mí toca mi mente mi corazón llena mi vida de tu amor muévete en mí Dios Espíritu Dios Espíritu muévete en mí 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 Dios Espíritu, muévete Dile con tus propias palabras Dile con tus propias palabras que se mueva en ti Y que tú salgas lleno de él en esta tarde Espíritu Santo, clamamos a ti Vamos, no se quede callado Pídale al Espíritu Santo, él está aquí en este momento Oh Espíritu Santo Manos de tu llenura en esta tarde Oh Santo Espíritu, ven a tocarnos en esta tarde Siga clamando al Espíritu Siga clamando al Espíritu Siga clamando al Espíritu Oh, clamamos a ti Anhelado de tu presencia Tú te mueves aquí, Santo Espíritu Siga clamando al Espíritu Siga clamando al Espíritu Siga clamando al Espíritu Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Clama a Él, clama a Él. Clama a Él, Espíritu Santo. Espíritu Santo, muévete en mí. Espíritu Santo, muévete en mí. Espíritu Santo, muévete con poder en este lugar, que tus dones fluyan en este lugar, que tu palabra fluya en este lugar. Espíritu Santo, que tu palabra fluya en este lugar, que tus milagros fluyan en este lugar. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, siga adorando al Señor. Espíritu Santo, Espíritu Santo, muévete en mí. Oh, muévete en mí. Fue de mí, salve de mí, lléname, lléname Mi pueblo escúchame lo que voy a decirte Solo será un minuto si tienes que irte No quiero digas nada, simplemente escucha Perdona si en un momento te interrumpa Hace dos mil años fui crucificado Mi cuerpo escupido y ensangrentado Llevé todas tus culpas sobre mi costado Para darte la vida eterna como un regalo Y hoy surgen preguntas ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me enviras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente Y dices que me amas Te haces yo muy fuerte en tus razonamientos Has cambiado mi gloria por tus sentimientos A veces por las noches vengo y te despierto Pero ya no te importa hablarme un momento Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas Si la televisión, las modas o la fama Has perdido la santidad que en ti brillaba Sabes más de novelas que de mi palabra Me anhelo es usarte Que muestres mi gloria Llenarte de unción Que rebose tu culpa Que cambies el mundo cada vez que hables Pues el tiempo se agota Se agota Recuerda cuando no estabas en mis brazos Llorabas como un niño Hambre y tu y descanso En cámara lenta tú y yo nos juntamos Las lágrimas caían bailando en un charco Y yo te di una nueva vida Te abrí nuevas puertas Llené tu corazón borrando la tristeza Mas hoy dices que ya tienes hechas tus maletas Que te vas al mundo No importa que suceda No puedes negar Siempre estuve contigo Ojalá que si vuelves Yo no me haya ido Entonces será demasiado tarde Y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Cuando recuerdes los momentos junto a ti Cuando recuerdes los momentos junto a ti Regresa a mí, a mí 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 Lo que no es de ti Lo que no es de ti El velo de sal El velo de sal Regresa a mí, a mí Voy a seguirte En voz de tu presencia Voy a seguirte Voy a seguirte En voz de tu presencia Agrega a mí Agrega a mí Abre mis ojos Descubrí a mí No puedo vivir sin tu presencia No puedo vivir sin tu presencia Lo sigo a mi alma Lo que hay que estar con la gente Confiendo en la carrera Pues tú no me digas Voy a seguirte Yo puedo ser tu presencia Voy a seguirte, Señor Voy a seguirte En voz de tu presencia Señor, te seguiré Dame distancia Escúdricame No puedo vivir sin tu presencia 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 Vend Bunny Noel, te игры de la cárcel No puedo vivir sin tu presencia Tú tienes tu presencia La cárcel No puedo vivir sin tu presencia No puedo vivir sin tu presencia No puedo vivir sin tu presencia Sí, tú, sí Ven Meltи Te seguiré, te seguiré, te seguiré, voy a seguirte, te seguiré, te seguiré, te seguiré, voy a seguirte. No puedo vivir sin tu presencia. 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 Quiero agradecerte por tu obra en mi vida, Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Solo tú transformas mi ser, oh Dios, te adoramos, te adoramos, porque no hay Dios, sino como a tu orden. Adoramos por tu ser, oh Dios, te mando a mi voz para ti, oh Dios, Señor. Te adoramos por tu ser, oh Dios, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Señor, yo quiero levantar mi voz Quiero agradecerte por tu obra en mi vida Señor, confío en tu grande amor Solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas mi ser Y solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas mi ser Y la gloria Y otras alabanzas al Señor Cristo Tu nombre es inigual Y daré gloria Y otra alabanzas al Señor 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 Envijar la Spirit of Yahweh Envijar la Envijar la Envijar la Spirit of Yahweh Envijar la 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 Nuestra amistad, mi despertar, contigo hasta el final. Muy cerca estás, muy cerca estás, más de lo que pienso cerca estás. Y ríos en mí, ríos en mí, yo sé que me amas y es el que se acabó. Muy cerca estás, muy cerca estás, más de lo que pienso cerca estás. Ríos en mí, ríos en mí, yo sé que me amas y es el que se acabó. Ríos en mí, yo sé que me amas y es el que se acabó. Ríos en mí, yo sé que me amas y es el que se acabó. Ríos en mí, cuidas de mí, cuidas de mí, yo sé que me amas. Nuestra amistad, mi despertar, contigo hasta el final. Ríos en mí, yo sé que me amas y es el que se acabó. Ríos en mí, yo sé que me amas y es el que se acabó. Ríos en mí, yo sé que me amas y es el que se acabó. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser, Dios con salmos, te alabaré. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser, todo el día te alabaré. Tú eres tú, glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno, te alabaré. Haz mi corazón, puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Yo te amo, yo te amo, yo confío en ti, yo confío en ti. Yo te amo, yo te amo, en la roca me refugiaré. Yo te amo, yo te amo, yo confío en ti, yo confío en ti. Yo te amo, yo te amo, en la roca me refugiaré. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Ha echado a la mar, quien lo perseguía, en este caballo. Ha echado a la mar, ha echado a la mar, quien lo perseguía, en este caballo. Ha echado a la mar, he hecho con la mar, los carros del paraón. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré, mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Mi Padre es Dios y yo le exaltaré, mi Padre es Dios y yo le exaltaré. La 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 la. Mi mejor adoración es mi corazón. Rendido a tus pies Mi mejor adoración Es mi corazón Rendido a tus pies Mi mejor adoración Es mi corazón Rendido a tus pies Entonces me rendiré Te adoraré Con todo mi corazón Derramaré Mi voluntad Ante tu trono Yo te voy a adorar Entonces me rendiré Te adoraré Con todo mi corazón Derramaré Mi voluntad Ante tu trono Yo te voy a adorar Te voy a adorar No me quiero alejar Ni un segundo de ti Pues tu amor es grande Grande Solo a ti Quiero cantarte Pues tu amor es grande Grande Levanta la mano En cielo Que su amor es verdadero Solo cierra los ojos Y adórale sin miedo Mi mejor adoración Es mi corazón Es mi corazón Es mi corazón Rendido a tus pies Mi mejor adoración Es mi corazón Rendido a tus pies Entonces me rendiré Entonces me rendiré Te adoraré Con todo mi corazón Derramaré Mi voluntad Ante tu trono Yo te voy a adorar Entonces me rendiré Te adoraré Con todo mi corazón Derramaré Mi voluntad Ante tu trono Yo te voy a adorar Te voy a adorar No me quiero alejar Ni un segundo de ti Pues tu amor es grande Grande Solo a ti Quiero cantarte Pues tu amor es grande Grande Levanta la mano En cielo Que su amor Es verdadero Solo cierra los ojos Y adórale sin miedo Mi mejor adoración Es mi corazón Rendido a tus pies Cada paso en esta vida Tan en esta vida Tan en esta vida Tan en esta vida Oh Dios Siempre has estado ahí ¿Has trazado en esta vida Que el camino recorriendo? Siempre has estado ahí Y yo creo que el camino recorriendo en esta vida Aunque no encuentre la razón y yo creo que el camino recorriendo en esta vida Y yo creo que el camino recorriendo en esta vida Contarle a ver tu mar, rodándome hasta el fin No podré sobrevivir Hasta que cumpla sus amados sobre mí No me he dado por vencido Porque tanto que he seguido yo No lograré en ti Y lo voy Aunque no pueda ver la luz Desde el momento oír Te canto en tu mente jamás Contigo en tu palomón Me traigo hasta el cielo para entrar Y si no has querido así No tengo miedo a los que te dejen así Contarle a ver tu mar, rodándome hasta el fin Solo tú, nadie más Este momento es especial Solo tú, nadie más Contigo quiero hablar Toda mi alma destrozada Has podido limpiar Es tu gracia la que permite Que en tu cena pueda estar Solo a momentos de tenerte De nuevo junto a mí Ahora sé que tú has querido Que yo esté aquí Y no hay palabras que describan Lo que has hecho tú por mí De tu grandeza llena mi vida Que es solo para ti Eres Dios Que se hizo pequeño por mí Y murió en esa cruz Para no verme sufrir Eres Dios Y te has quedado en el altar Y te has quedado en el altar Para poderte adorar Y recibirte con pureza y humildad Solo tú, nadie más Solo tú, nadie más Ahora estás dentro de mí Solo tú, nadie más Así quiero vivir Y no hay palabras que describan Lo que has hecho tú por mí Eres grandeza de alegría Razón de mi existir Eres Dios Que se hizo pequeño por mí Y murió en esa cruz Para no verme sufrir Eres Dios Y te has quedado en el altar Para poderte adorar Para poderte adorar Y recibirte con pureza y humildad Eres Dios Que se hizo pequeño por mí Y murió en esa cruz Para no verme sufrir Eres Dios Y te has quedado en el altar Para poderte adorar Y recibirte con pureza y humildad Eres Dios Y recibirte con pureza y humildad Y te entregaste El precio tú pagaste Tomaste mi luz Mi dolor quitaste Mi dolor quitaste Te levantaste El precio tú pagaste El precio tú pagaste Al morir en esa cruz Inmorado fuiste Inmorado fuiste Cordero de Dios Te levantaste Con gloria y poder Rey vencedor Alfa y omega Alfa y omega El gran yo soy Pronto volverás Exaltado estás Exaltado estás Coronado estás Coronado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Cristo Jesús Cristo Jesús Cristo Jesús Cristo Jesús Cristo Jesús Inmorado fuiste Cordero de 10 Cordero de 5 Inmorado fuiste Cordero de 5 Y ser Enmorado fuiste Cordero de 5 Te levantaste Con gloria y poder Rey vencedor Alfa y omega El gran yo soy Pronto volverás Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la honra Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la honra Cristo Jesús Cristo Jesús Pronto volverás Pronto volverás Pronto volverás Cristo Jesús Pronto volverás Pronto volverás Pronto volverás Pronto volverás Cristo Jesús Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la honra Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la honra Cristo Jesús Cristo Jesús Cristo Jesús Cristo Jesús s screenshots Aleluya ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Mira tu nombre! ¡Gracias! 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 Echó a la mar, quien nos perseguía, vino mi caballo, echó a la mar, echó a la mar, quien nos perseguía, vino mi caballo, echó a la mar, echó a la mar, los carros del paraú. La bendición ha llegado a mí ante la luz de hoy, siento el haberte ofendido apartando mi corazón. No quiero vivir así, sufrí por lo que ayer pasé, hoy me sufres buen vivir por tu misericordia, Señor, me entrego a ti. Hoy no eres tú de mi corazón. Poder sentir que el tiempo ya no es tiempo, poder reír y de felicidad poder cantar. Poder cantar de gozo y de alegría, poder gritar de tu amor y cada día que así me hagas. Que en ti fluya de tu amor queda vida, y sumergirme en tu manantialo, mi Señor. Y llevar a los necesitados a que conozcan de la verdad que es libertad. Me pido fuerzas, yo quiero hacer tu voluntad. Más que una bendición es poder hoy cantar tu mensaje de amor. Siento el haberte ofendido apartando mi corazón de ti. Tu vino nuevo en mi corazón. Tu vino nuevo en mi odre nuevo, lávame tu sangre carmesí. Puedes sentir que el tiempo ya no es tiempo, poder reír y de felicidad poder cantar. Poder cantar de gusto y de alegría Poder brindar de tu amor cada día Que así me das Que me fluya de tu agua que la vida Y sumergirme en tu manantial Oh mi Señor Y llevar a los necesitados A que conozcante la venida Es libertad Te pido fuerzas yo quiero hacer Tu voluntad Si mi Señor A ti toda la balanza y toda la golección Mi alma te arraba Señor Poder sentir que el tiempo ya no es tiempo Poder reír de felicidad Poder cantar Poder cantar de gozo y de alegría Poder brindar de tu amor cada día Que así me das Que me fluya de tu agua que la vida Y sumergirme en tu manantial Oh mi Señor Y llevar a los necesitados A que conozcante la venida Es mi libertad Te pido fuerzas yo quiero hacer Tu voluntad Te pido fuerzas yo quiero hacer Te pido fuerzas yo quiero hacer Te pido fuerzas yo quiero hacer I feel it in my soul I feel it in my soul Feel it in my soul Feel it in my soul Never separated you and me Broken made whole Broken made whole The world that tries to steal our hope Tries to make us numb But our love has overcome And you, my dear, you are my prize When I look into your eyes Love overflow, I'm never letting go All my life I give to you Love breakthrough, I'm never letting go Never ceasing, our love grows Ever increasing, I won't let you go Hearts of fire, through and through Follow me, I'll follow you We will pursue Everything together do Tests and trials, love renew Yeah, we've made it We've always been proven true We've always been proven true Still the world that tries to steal our hope Tries to make us numb But our love has overcome And you, my dear, you are my prize When I look into your eyes Love overflow, I'm never letting go All my life I give to you Love breakthrough, I'm never letting go Never letting go Never ceasing, our love grows Never increasing, never letting go All my life I give to you Love breakthrough, I'm never letting go Love breakthrough, I'm never letting go Never ceasing, our love grows Ever increasing, I won't let it go We were made We were made for each other Never chanting, our love grows Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video